Tiene que acomodarse para el mejor perfil, levantó la pelota, falló Rodríguez y se va Rivero por el gol. Y se viene Rivero y puede hacer Octavio, el enganche es bueno, Octavio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Octavio Rivero en un contraataque letal! ¡Ayor Rodríguez se enganchó y definió de derecha al uruguayo! ¡El goleador amarillo pone la primera en el Monumental a los 30 minutos! ¡Arcelona 1! ¡Universidad Católica 0! ¡Un golazo! ¡Una anotación para ponerse de pie la de Octavio Rivero! ¡El enganche y la definición! ¡Un golazo realmente el del uruguayo definiendo con muchísima categoría! ¡Si bien la jugada se iba ensuciando porque un hombre de la Católica se equivocaba en el rechazo! ¡Aquí cuando inicia la acción la pelota larga de Aníbal Chalaque quedaba un poco corta, ensuciada! ¡Pero Rivero lo hace realmente maravilloso! ¡Cómo lo deja en el camino! ¡Allá rodándose por completo al defensor de la Universidad Católica! ¡El enganche hacia adentro! ¡Una vez más acá la repetición en cámara lenta! ¡Es correcto el dominio de Rivero! ¡Pelota sobre la pierna izquierda enganchándose adentro! ¡Pasa de largo el defensor y la definición a un costado! ¡Un golazo! ¡Un golazo!